Bienvenidos a Doctor Chat, el espacio donde podrán discutir en redes sociales sobre los temas de salud que a usted le interesan con los especialistas de la Fundación Santa Fe de Bogotá. El día de hoy trataremos un tema muy importante que causa especial curiosidad y es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Este es un tema que vale la pena tratar pues afecta no solo a los niños, también a jóvenes y adultos. Para resolver nuestras inquietudes tenemos a los especialistas de la Fundación Santa Fe de Bogotá, el doctor Roberto Chasquel, coordinador de psiquiatría infantil en la Fundación Santa Fe de Bogotá y el doctor Germán Casas, psiquiatra infantil de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Bienvenidos doctores. Mil gracias. Muchas gracias. Saludamos a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Fundación Santa Fe de Bogotá y en Twitter como arroba fsfb-salud y con el numeral Doctor Chat. Para comenzar, Doctor Chasquel, ¿podría explicarnos en qué consiste el trastorno por déficit de atención con hiperactividad? Sí, el déficit de atención con hiperactividad es un trastorno supremamente frecuente en nuestro campo de salud mental infantil. Es el más frecuentemente diagnosticado. Se presenta seis veces más en varones que en mujeres. Además, consiste en una falta de atención en el salón de clase, en el trabajo y consiste en tener muchísima impulsividad y muchísima actividad física, lo cual lleva a una disrupción importante en el salón de clase y ocasionalmente también en el sitio laboral del paciente. Teniendo en cuenta esta definición, les damos la bienvenida a Doctor Chat, el espacio donde usted puede interactuar sobre este tema de salud con los especialistas de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Vamos con la primera pregunta y dice así, Doctor Casas, ¿qué tan frecuente es esta condición en Colombia? Esta pregunta la hace Michelle, una de nuestras usuarias en Facebook. Muy importante esa pregunta, Michelle. En Colombia es bastante frecuente, como lo es en todo el mundo. El trastorno por déficit de atención y hiperactividad es la condición clínica en salud mental más frecuente en la infancia y es el principal motivo de consulta en los servicios de salud mental y de atención primaria que involucran niños escolarizados. Hay varios estudios que apuntan a demostrar que en Colombia, más o menos entre el 8 al 12% de los niños en edad escolar, haciendo un promedio de esos estudios, padecerían el trastorno déficit de atención y hiperactividad. Estas estadísticas están basadas en estudios poblacionales que se han hecho en población que está escolarizada. Es muy importante tener en cuenta esto porque a veces hay niños que por tener ese trastorno no están escolarizados o han sido expulsados del ambiente escolar. Es posible que la cifra no contemple a esos niños si estemos frente a una cifra un poco mayor precisamente porque algunos han tenido las consecuencias de padecer este trastorno y han sido excluidos del sistema escolar. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta y la hace uno de nuestros seguidores a través de la red social Twitter y dice así, arroba Pato Pequines, ¿qué personas se ven afectadas por el trastorno, por déficit de atención con hiperactividad? Se ven afectados todos los grupos sociales, esto no tiene estratos. Se ven afectados hombres y mujeres, con mucha más frecuencia los hombres que las mujeres. Se consulta en nuestro campo de salud mental infantil seis veces más frecuentemente los niños que las niñas. Se ven afectados los niños desde los siete años de vida con mayor frecuencia cuando entran al primer grado del colegio. Sin embargo, nosotros hoy en día también vemos niños muchísimo más pequeños desde los tres años afectados. Esto conlleva entonces a que las dificultades escolares se incrementan y muchos de ellos van a requerir de ayudas por parte de psicopedagogos o en ocasiones inclusive colegios más pequeños y más especializados. Se presenta también en adolescentes y muchos de los adolescentes van a tener este trastorno entonces en su vida adulta. No lleva a ninguna discapacidad ni a una incapacidad laboral. Nosotros en nuestro campo llevamos a feliz término el proceso educativo y el proceso de entrenamiento profesional en todos estos jóvenes. Vamos con la siguiente pregunta la hace una de nuestras seguidoras a través de la red social Twitter, arroba Dianice Rodríguez. ¿Cómo podemos sospechar que un niño o un adulto pueda tener este trastorno? Nosotros sabemos hoy en día que este trastorno comienza en la niñez. Podemos entonces detectarlo temprano en la vida y estamos haciendo toda una campaña para que los padres no vengan muy tarde a la consulta cuando el trastorno ya lleva años andando generando unas discapacidades y unas interferencias en su escolaridad muy grande. Sabemos entonces que la impulsividad es un síntoma muy importante. El niño no logra controlarse bien en términos de sus impulsos. A veces es muy inquieto y muy hiperactivo y además se le suma a esto una deficiencia atencional que es muy evidente tanto para los padres como para los niños. Sabemos que podemos detectarlo desde la infancia más temprana, pero generalmente los padres van a venir desde el séptimo año de vida a la consulta, o sea, cuando el niño está en el primer grado. Y entonces sabemos que este trastorno puede correr también en la adolescencia y en la vida adulta. Eso iba a decir, Roberto, vale la pena aclarar que muchos niños pueden tener el trastorno y pasar completamente desapercibidos. Entonces son niños que han debido ser diagnosticados previamente. La vida sigue. Los niños, la gente piensa que son niños malcriados o que son niños molestones o que hay que castigarlos y todo este tipo de cosas. Cuando llegan son niños o adolescentes que ya han tenido problemas por tener este trastorno sin ningún tratamiento. Entonces cuando uno mira, si bien es cierto estos son los síntomas en la infancia, ya en la adolescencia el trastorno comienza a cambiar. Y los niños vueltos adolescentes se vuelven mucho más hiperactivos, pero con una gran mentalidad hiperactiva. Quieren probarlo todo, quieren saberlo todo, se aburren fácilmente con las cosas normales del aprendizaje. Generalmente han pasado por dos o tres colegios, ya son niños que se agrupan en sus amigos, no son los amigos que sus papás quisieran. Pasan de una gran hiperactividad física a una hiperactividad mental. A veces incluso vemos estos niños que se medican con trago o con otras cosas para calmar su hiperactividad. Y ya si el tiempo sigue pasando, vemos adultos con déficit de atención, sin tratamiento o sin diagnóstico, que son gente muy hiperactiva, con muchas ganas de hacer cosas, pero con poca planeación y poca ejecución. Entonces son adultos o adultos jóvenes, incluso universitarios, que tienen muchos problemas porque no se logran concentrar, que tienen muchas ideas, son muy hiperactivos, entonces planean todo, pero no lo ejecutan a tiempo. Se pierden de cosas muy importantes en su vida, como el hecho de poder tener, digamos, un desempeño adecuado en la universidad o de hacer cierto tipo de actividades, tienen problemas en las relaciones interpersonales. Entonces digamos que van desde la temprana infancia hasta la adultez estos tipos de signos que podemos eventualmente encontrar en las personas que padecen este trastorno. Y es por eso que nosotros encontramos con tanta frecuencia nuestra consulta, que los padres llegan con los niños a la consulta y de pronto el padre se da cuenta de que, ajá, yo fui así cuando era pequeño. O la madre de pronto dice, mi marido siempre ha sido un hombre con un déficit atencional. Entonces, a diferencia de hace 30 o 40 años, cuando se decía que esto era exclusivamente un trastorno de la infancia, hoy sabemos que también lo es de la adolescencia y de la vida adulta. Doctor, pregunta a uno de nuestros usuarios a través de Facebook y dice lo siguiente, Daniel, ¿cuáles son los tratamientos que se pueden utilizar en este tipo de trastorno? Tenemos tratamientos farmacológicos, tenemos tratamientos psicológicos, tenemos tratamientos educativos y ciertamente también la orientación a los padres. Todos estos tratamientos los arrancamos en la niñez y hoy los tratamientos farmacológicos están muy bien estudiados. Tenemos fármacos muy interesantes que generan un cambio muy importante, pero no nos queremos entrar en los fármacos. Creo que es mucho más importante que miremos los aspectos psicológicos, educativos y de orientación a los padres. Sí, es muy importante tener en cuenta antes de poder hablar de un tratamiento, que el niño esté bien diagnosticado y que evaluemos cuál es el impacto que tiene el trastorno por déficit de atención en la vida del niño, en la vida escolar, en la vida familiar, en la vida de su ambiente recreativo, etcétera, etcétera. Ahí, cuando el niño es diagnosticado y a través de una serie de instrumentos que nosotros conocemos para hacer el diagnóstico, podemos evaluar qué tipo de tratamiento necesita el niño. La gente, hemos tenido casos muchísimos en que la gente acude al especialista, y en la consulta de la Fundación Santa Fe vemos esto todos los días, muy tarde. ¿Por qué acuden muy tarde? Porque tienen mucho miedo a que si acuden al especialista, el especialista solamente va a enfocarse en un tratamiento farmacológico, lo cual no es cierto. Es muy importante tener en cuenta que si el impacto del trastorno es severo o moderado, posiblemente el tratamiento farmacológico va a ser escogido o por lo menos planteado. Si el impacto aún no es ese impacto y es un déficit de atención leve, nosotros enviamos el niño a diferentes tipos de terapias de acuerdo a el perfil que tenga el niño y la necesidad que tenga el niño o el adolescente en su trastorno. Está terapia psicológica, la terapia comportamental, está la terapia ocupacional, cuando esto ocurra con problemas de coordinación, de psicomotricidad, de planeación espacial, etc. Hay algunos tratamientos de rehabilitación neuropsicológica, hay múltiples tratamientos en cuanto a la parte de estabilización psicológica del niño. Y el tratamiento farmacológico, que es un capítulo aparte, que debe ser considerado cuando es necesario, pero que debe ser considerado con el especialista que es el que maneja el tipo de tratamiento farmacológico para cada niño. Y todos los tratamientos van a incluir también a los padres de familia. Los padres de familia son nuestro mayor recurso para resolver los problemas que vienen con el déficit de atención e hiperactividad. Nosotros, desde nuestra óptica en la Fundación Santa Fe, nos acercamos a los colegios para asesorar a los maestros y a los docentes y a los administradores de los colegios, insistiendo mucho, como decía el doctor Casas, de que este no es un trastorno de un niño malcriado, sino realmente de un trastorno de tipo cerebral, que si lo hacemos bien, tiene muy, pero muy buen pronóstico. Por último, doctores, ¿qué programa se está llevando a cabo la Fundación Santa Fe de Bogotá para atender a los niños, jóvenes y adultos que presentan este tipo de trastorno? En la consulta externa de salud mental, tenemos a los especialistas disponibles para atender a todos los pacientes que tengan o bien la sospecha o la certeza de que tienen un trastorno de atención e hiperactividad y si se llama al call center de la consulta externa, van a encontrar una respuesta por parte de los especialistas a sus preguntas. Sin embargo, también tenemos otras modalidades de intervención. Sí, es muy importante. Este tipo de tratamientos necesitan asegurar una adherencia importante. La adherencia no estamos hablando solo del tratamiento farmacológico, sino que los padres de familia, los colegios, los psicólogos escolares estén enterados de qué es esto y sepan cómo se maneja. En la Fundación Santa Fe funciona hace mucho tiempo una reunión y unas actividades que se denominan el Grupo IDEA de apoyo a padres y niños con déficit de atención. Este grupo surgió hace muchos años a partir de unos padres de familia de niños que tenían este diagnóstico y que tuvieron la oportunidad de asistir a otros grupos de apoyos en otros países. El Grupo IDEA se reúne los primeros sábados de cada mes en la Fundación Santa Fe de Bogotá en el auditorio, en la entrada por la carrera novena. Este grupo, que repito, es un grupo de padres de familia, recibe el apoyo y la asesoría técnica de los departamentos de pediatría y de salud mental de la Fundación Santa Fe, aportando una información que lo que busca es que los padres se empoderen del tratamiento y del diagnóstico de sus hijos, que los colegios que envían a sus profesores o a sus psicoorientadores aprendan que esto existe, aprendan cómo se trata, aprendan cómo se debe manejar, manejen ellos mismos algunas cosas en sus ambientes. Este grupo, su objetivo fundamental es que los padres de familia y los participantes como los colegios también puedan ayudar en el tratamiento y en el manejo de los niños. El grupo hace parte de una federación de grupos de autoayuda de padres de familia y niños con déficit de atención que funciona en Colombia, en Bucaramanga se llama el Grupo Granada, en Medellín se llama el Grupo Gradas, en Pereira se llama el Grupo Panda y en Bogotá se llama el Grupo IDEA. Se reúne, como repito, como digo, lo repito, para que les quede en su agenda los primeros sábados de cada mes en la Fundación Santa Fe. El próximo sería el primer sábado de octubre porque en septiembre tenemos otra actividad que es la Escuela para Padres para la cual la Corporación IDEA prefiere que asistan los padres que ya han recibido el curso informativo de un primer sábado de cada mes. Doctor Casas y Doctor Chasquel, gracias por participar en esta sesión de Doctor Chata. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. A ustedes, gracias por estar con nosotros y recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Fundación Santa Fe de Bogotá, en Twitter como arroba fsfb-salud. Los esperamos en un próximo Doctor Chat.